La falta de iluminación en el barrio Chiquinquirá, carrera 30 con calle 39, localidad suroriente, ha hecho que el sector se vuelva inseguro. La comunidad está preocupada por este flagelo. Bueno, el tema de la inseguridad aquí, más que todo es por el tema de que tenemos falencia con el tema de alumbrado público. Ya de noche, después de nueve de la noche que Ara cierra sus puertas y Olímpica, ellos al apagar la iluminación, automáticamente esto queda ahí en tiniebla. Obviamente que si tú no tienes iluminación, las autoridades no van a tener visibilidad y ellos pasan esporádicamente porque de verdad el sector es bien grande, el cuadrante no da abasto para esta zona. Entonces, hermanos, aquí prácticamente hay atracos a diario. Cecilia de Alba dice que en el sector se presentan hasta dos atracos diarios y que esto ya les viene preocupando. Bueno, la inseguridad por aquí, en las horas altas de la noche, las personas no pueden transitar porque están atracando. Por la parte de atrás de la Ara y por la carrera 40, en la 31 también se han presentado atracos. Hace poquito atracaron a una familia aquí, las dejaron sin nada, les quitaron plata y celulares. Entonces, estamos viviendo una inseguridad que no es conveniente para la comunidad. Nos gustaría que las autoridades intervinieran un poco más, estuvieran más pendientes. Mayor presencia por parte de las autoridades es lo que piden los habitantes de este sector de la ciudad de Barranquilla, ya que se están viendo afectados por el flagelo de la inseguridad y también por la falta de alumbrado público que hay en la zona. Le envían un mensaje contundente a la empresa de alumbrado público. Informó Adolfo Charris, el periodista de la gente para CTV Barranquilla, en todas partes.